Atención, mucha atención, esta noche juntos vamos todos a bailar Y dice Todos esta noche vienen a bailar, todos esta noche vienen a gozar Todos esta noche vienen a bailar, todos esta noche vienen a gozar Mira mi gente como baila, mueve los pies, mira mi gente como goza hasta amanecer Mira mi gente como baila, mueve los pies, mira mi gente como goza hasta amanecer Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar toda la noche con mi ritmo Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar toda la noche con mi ritmo Todos esta noche vienen a bailar, todos esta noche vienen a gozar Todos esta noche vienen a bailar, todos esta noche vienen a gozar Mira como baila Teresa, mueve los pies Mira como toca la chusma hasta amanecer Mira como baila Teresa, mueve los pies Mira como toca la chusma hasta amanecer Mira como toca la chusma hasta amanecer Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar toda la noche con mi ritmo Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar toda la noche con mi ritmo Todos esta noche vienen a bailar, todos esta noche vienen a gozar Todos esta noche vienen a bailar, todos esta noche vienen a gozar Todos esta noche vienen a bailar Gracias.